El maquillaje Blush Up es una tendencia que le da protagonismo a las mejillas potenciando el rubor en tonos vivos y afrutados para lograr una apariencia juvenil, sana y super fresca. La clave para tener buena cara reside en uno de los productos de maquillaje más usados por todas las mujeres de la historia, el rubor o colorete. Desde la antigüedad tenía la función de evocar el tono rosado que aparece con las emociones intensas y se le asocia de forma natural con la salud. Se han encontrado coloretes desde los tiempos de los romanos que usaban tiza para blanquear la piel y pigmento rosáceo para aplicar en las mejillas. En el siglo XVIII, en Francia, el colorete era un elemento imprescindible de la vida social, tanto para hombres como para mujeres, ya que además de proporcionar un aspecto saludable, servía para realzar los rasgos y esculpir el rostro, aunque se utilizaba de forma exagerada. En el siglo XXI, el blush shop o maquillaje sonrojado es una tendencia muy favorecedora y fácil de hacer que da el protagonismo a las mejillas y que complementa muy bien nuestros outfits casuales e informales. Y es que, ¿a quién no le queda bien un toque de rubor? Se trata de un look de maquillaje perfecto para verse muy natural. La clave es trabajar el rubor en polvo o crema sobre una piel con base mate, aplicando más cantidad de producto en el centro de las mejillas y difuminándolo un poco hacia abajo. A diferencia del contorno, el colorete se trabaja en tonos vivos, afrutados y brillantes, con la finalidad de dar un aspecto sano y fresco al rostro. Para terminar, un toque de pestañina, peinar las cejas de modo ascendente y un poco de color rosa en los labios será más que suficiente. ¡Gracias!